Tras el asesinato del ciudadano Galo y Chao el pasado 2 de mayo en el sector del Parque Germán Grijalva de la ciudad de Ibarra, las investigaciones despiden resultados del autor. En las calles Sánchez y Fuentes de Ulis Toro Moreno se realiza un levantamiento de cadáver, se encuentra ante el llamado del ECU 911, el personal policial acude, se encuentra una persona en posición de cubito dorsal, presentaba una herida cortopunzante en la región dorsal superior. Se supone que minutos antes había sido objeto de un asalto y robo, en esos instantes ofrece resistencia y el hoy autor sentenciado con un arma blanca en el forcejeo le asesta unas heridas que son mortales, que el fallecimiento incluso es inmediato, no se alcanza trasladar a un centro de salud y fallece en el mismo lugar. El ciudadano identificado como Davis B. fue sentenciado el pasado 23 de octubre por el Tribunal de Garantías Penales Zimbabura a 26 años de prisión y el pago de mil salarios básicos unificados. Tiene ocho antecedentes penales, incluso siendo menor de edad, hace algunos años ya cometió un homicidio, pero al ser menor de edad solo ha recibido medidas socioeducativas, habiendo estado aislado cuatro años apenas. Volvió, salió y siguió cometiendo delitos. Como vemos, ocho antecedentes como son violencia psicológica contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Otro, un presunto delito de homicidio, delito de robo, de hurto, de intimidación, violación de propiedad privada. Así que es importante tener en cuenta los antecedentes que también el Tribunal tomó en cuenta para aplicar esta sentencia de 26 años. En la actualidad, la impunidad cada vez es menor en el Ecuador. La resolución de casos en la provincia de Imbabura pasa de un 15 y 20% a un 60% en la resolución de este tipo de delitos. La impunidad cada vez es menor en el Ecuador. La resolución de casos a nivel nacional y en esta provincia pasa al 60 al 70%, que antiguamente no era más que entre el 15 y el 20%. En ese sentido, es importante que sepa la ciudadanía, que seguiremos y seguimos con otros casos igualmente aclarando. Se consiguen sentencias de este nivel. Son las sentencias máximas que establece nuestra ley penal y continuaremos en ese sentido para dar ese mensaje, que no hay impunidad para este ni otros delitos graves. Con imágenes de Diego Martínez para TVN, Jennifer Farinango.